Representantes de los gobiernos de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam firmaron un acuerdo transpacífico bajo el nuevo nombre, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. El acuerdo pretende simplificar el comercio entre los 11 países de la cuenca del Pacífico y recortar los aranceles. En tiempos en que aumenta el proteccionismo, lo que hemos logrado hasta ahora constituye un mensaje político significativo para la región de Asia, del Pacífico y el resto del mundo. Esto señala nuestro compromiso decisivo con la liberalización del comercio, la integración regional, el crecimiento económico y la creación de empleo. Sin embargo, a los chilenos la noticia no les ha caído bien. Varias manifestaciones tuvieron lugar en la capital en la víspera de la firma. Estamos diciendo que no se ha firmado el TPP porque realmente con el TPP firmado nos transformamos realmente en esclavos. Es decir, vender la soberanía de un país y la posibilidad que la gente pueda, como lo ha hecho ancestralmente, cultivar sus semillas. Es realmente un abuso, es realmente una situación paradójica e insana para cualquier país del mundo. El acuerdo de este año es fruto de las negociaciones de los 11 países tras la retirada de Estados Unidos en 2017. Según lo pactado, la capacidad de los países de hacer acuerdos con inversionistas no eliminará la capacidad de los estados de regular las negociaciones de acuerdo a sus políticas. Gracias. Gracias. Gracias.